Ah, si crees que la familia real inglesa es la más escandalosa del continente europeo, bueno, déjame decirte que la monarquía española le disputa el podio. En tan solo 50 años han sucedido los hechos más inéditos que puedas imaginarte para una corona. Muertes sospechosas, divorcios, abdicaciones y estadías en prisión. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Bueno, pues entonces quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para conocer los escándalos más bizarros de la corona española. Pero antes de comenzar no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, ¿listo? Bien, comencemos. 1. La misteriosa muerte de Alfonso de Borbón. Permíteme presentarte a ellos. Juan Carlos I y Alfonso de Borbón son los hijos de Juan de Borbón, jefe de la Casa Real Española y de la princesa María de las Mercedes de Borbón y Orlean. El primero de ellos se convirtió en rey de España y el segundo, bueno, no tuvo una larga vida. ¿Qué ocurrió con él? Veamos. El 29 de marzo del año 1956, Juan Carlos I jugaba con su hermano Alfonso de Borbón y Borbón, Alfoncito, en la planta de arriba del palacio. Eran las 8 de la noche, pero de pronto se escuchó un ruido. El ruido provenía de un revólver de pequeño calibre. Alfonso había recibido un disparo que acabó con su vida en el acto. En ese momento, Alfoncito solo tenía 15 años y sus padres subieron lo más rápido posible al cuarto de juegos, pero ya era tarde. Pese a los intentos de los condes, Alfonso había muerto. Según la versión oficial, el futuro rey emérito español, Juan Carlos I, disparó el arma accidentalmente. Aunque, bueno, existen decenas de teorías conspirativas que especulan que no fue una tragedia, sino que todo se trató de un asesinato intencional. Número 2. Cifras millonarias. Bien, a él ya lo habíamos presentado, al rey de España, Juan Carlos I. Bueno, en realidad, ex rey. Juan Carlos I fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio del año 2014, momento en que abdicó la corona y subió al trono Felipe VI, su hijo. Tras la renuncia a su cargo, Carlos continuó usando el título de rey con carácter honorífico y mantiene el tratamiento de su majestad hasta el día de hoy. Pero, vayamos a lo importante aquí. ¿Cuánto cobra el rey emérito por cada acto? Ah, ¿verdad? Y es que ya lo sabemos, los reyes son ricos, no trabajan en una fábrica o en una tienda, pero igualmente reciben dinero. Actualmente, las cuentas financieras españolas son difusas, pero sí tenemos información al respecto para poder hacer nuestros cálculos. En el año 2018, Felipe VI cobraba 242,769 euros al año. Doña Leticia cobraba 133,530 euros al año. Y Juan Carlos I cobró 194,232 euros. Eso significa que por cada evento al que asistió, tuvo 12,000 euros más en su bolsillo. ¡Wow! ¿Te imaginas facturar esa cantidad de dinero por solo una tarde de trabajo? ¡Wow! ¡Una suerte heredada! Número 3. Un aborto real. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre David Roca Solano? Bueno, si no lo han hecho, no se preocupen. Esto es Historia Sorprendente. Aquí se los presentamos. David es el primo de Doña Leticia, la esposa del rey Felipe VI y la actual reina consorte de España. Ok, bueno, ahora que ya lo hemos presentado, vayamos a lo importante. David Roca Solano, en el año 2013, publicó su libro llamado Adiós, Princesa. En él, cuenta oscuros secretos sobre la monarquía española, en particular sobre la reina Leticia. Entre todo lo que relató sobre su pariente en el libro, quizá lo que más despertó revuelo fue el posible aborto de la reina española. Sucedió aproximadamente un año después del compromiso real. La reina, por su parte, jamás desmintió la acusación. Número 4. Una amistad. Algo polémica. Escucha esta historia. Juan Carlos I se convirtió en rey de España el 22 de noviembre de 1975, pero su llegada al trono estuvo marcada por la traición a su padre, Don Juan. Él en realidad buscaba el apoyo de parte de su hijo para recuperar el trono de España. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba. En ese momento, el futuro rey emérito apoyó al entonces dictador sanguinario Francisco Franco y aceptó formar parte de su jefatura de Estado. Sabía que era una jugada estratégica. Si apoyaba a Franco, se convertiría en el candidato perfecto para la corona. Y así fue. Dos días después de la muerte de Francisco Franco, las cortes franquistas lo proclamaron rey de España. Así, el rey Juan Carlos I prefirió traicionar a su padre para asegurar su futuro como soberano. Número 5. Una larga lista de amantes. El rey Juan Carlos I contrajo matrimonio con la reina Sofía. Dieron el sí el 14 de mayo de 1962 en la Catedral de Atenas, en Grecia. Así, Sofía, hija del rey Pablo I de Grecia, se convirtió en reina consorte de España. Juntos tuvieron tres hijos, la infanta Elena, la infanta Cristina y el actual rey de España, Felipe VI. Pero a pesar de su matrimonio con Sofía, el rey emérito continuó conociendo mujeres y estableciendo vínculos románticos con ellas. Sí, básicamente el rey español engañó a su esposa. Y no solo una vez. Juan Carlos I tiene una gran lista de amantes. La mayoría de ellas son mujeres conocidas. Una de ellas es Corinna Zussain Wittgenstein Bellberg, una empresaria alemana también conocida como Corinna Larsen, de origen aristocrático. Como dijimos, la lista de romances es larga, pero quizá la amante más polémica de todas fue Bárbara Rey, una muy popular vedette. Quien los presentó fue Adolfo Suárez. Se gustaron desde la primera vez que se vieron, y mucho se ha especulado sobre este romance extramatrimonial. Pero lo cierto es que no hay muchos detalles al respecto. Solo uno. Resulta que la cuenta bancaria de Bárbara Rey es sorprendente. Al parecer la corona española le otorgó una gran suma de dinero a cambio de su silencio sobre su relación con el rey. Ok, sí, como verás, la infidelidad no es solo propiedad de la corona inglesa y la relación del rey Carlos III y Camila Parker-Bones. No, los demás royals europeos no se quedan atrás. El rey Juan Carlos I jamás hizo comentarios públicos al respecto. Pero la verdad siempre sale a la luz. 6. El primer divorcio. La institución monárquica siempre intenta parecer robusta y firme ante los ojos de su pueblo. Sabe perfectamente que en pleno siglo XXI, una pequeña grieta podría hacer caer todo el sistema abajo. Por eso, la familia real busca evitar las peleas, las controversias y los divorcios, cueste lo que cueste. Sin embargo, ocurren. Las parejas se separan, incluso si forman parte de alguna monarquía europea. Ese fue el caso de la hija mayor de los reyes, la infanta Elena y su pareja, el aristócrata Jaime de Marichalar. Se casaron el 18 de marzo de 1995 en la Catedral de Sevilla. Tuvieron dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica. Pronto, el matrimonio comenzó a experimentar dificultades. En 2007 anunciaron su separación y tres años después, en 2010, la pareja se divorció. Fue el primer divorcio de la familia real española. Fue una noticia sorprendente para el público español. Tras el divorcio, Jaime de Marichalar ha mantenido un perfil más discreto, abandonó la vida pública y se adentró al mundo empresarial. Y por su parte, la infanta Elena ha mantenido una relación amistosa y respetuosa con su ex esposo, y han trabajado juntos en la crianza de sus hijos. Menos mal. Número 7. Expulsión y cárcel Aquí vamos. La infanta Cristina contrajo matrimonio con Iñaki Urdangarin, un exjugador de balonmano, el 4 de octubre de 1997. La ceremonia se celebra en la Catedral de Santa Eulalia, en Barcelona, España. Juntos, tuvieron cuatro hijos, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene. Pero lo importante en esta historia no está relacionado a romances, secretos o relaciones extramatrimoniales. No. En este punto, hablaremos sobre el caso NOS. ¿Has escuchado sobre él? Bueno, nos referimos a un escándalo de corrupción. En el año 2011, el Poder Judicial de España comenzó una investigación sobre el Instituto NOS, una organización sin fines de lucro presidida por Iñaki Urdangarin. Al parecer, sus cuentas bancarias presentaban algunas irregularidades bastante sospechosas. La investigación arrojó luz sobre algunas cuestiones que eran poco claras. Se descubrió que el esposo de la infanta Cristina y su socio Diego Torres habían malversado fondos públicos, desviándolos a cuentas personales y empresas relacionadas a ellos. Es decir, el Instituto NOS fue utilizado para obtener contratos inflados y facturas falsas. Básicamente, era una acusación de lavado de dinero. Wow. Sí, dos años después, en 2013, Iñaki Urdangarin fue imputado por sus delitos. Fraude, malversación de fondos y tráfico de influencias. En 2017, finalmente, el Tribunal Supremo de España dictó una sentencia que condenaba a Urdangarin a una pena de prisión de 5 años y 10 meses, además de una multa económica. Por si te lo estás preguntando, por su parte, la infanta Cristina fue acusada de cómplice. Sí, pero en el juicio fue absuelta de sus cargos penales y solo se le impuso una multa por ser beneficiaria indirecta de los fondos malversados. Ok. La reputación de la familia real tras el caso NOS estaba por el suelo. La corona decidió actuar e imponer sus penas también. ¿De qué manera? Bueno, expulsando al duque de la familia real española. Eh, obviamente. Número 8. Discursos polémicos. A ver, lo cierto es que la familia real española tiene un compilado de discursos bastante polémicos. Quizá el primero en el podio fue el expresado por el rey Juan Carlos I el 10 de noviembre del 2007 en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada en Chile. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, interrumpió en reiteradas ocasiones al rey Juan Carlos I. El soberano reaccionó haciéndolo callar. Sí, así como lo escuchaste. Literalmente le dijo, ¿por qué no te callas? Guau. Sí. Ah, pero si debemos ser exactos, debemos decir que el rey emérito no fue el único que metió la pata. Nah. Resulta que su hijo, el rey Felipe VI, no se quedó atrás. En el año 2015, él grabó un saludo de Navidad. Eran tiempos de problemas económicos en España. En su discurso, el rey apelaba a la humildad y a la austeridad de su pueblo. Pero de lo que no se dio cuenta es que detrás de él se veían los lujos del salón del trono del palacio real. Claro que los ciudadanos no estuvieron nada contentos con la contradicción de su monarca en una austera época navideña. Número 9. La rebeldía de la realeza. Ok, llegó el momento de presentarlo a él. Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón. Nació el 17 de julio de 1998 en Madrid, España. Es el hijo mayor de la infante Elena de Borbón y Jaime de Marichalar. Habíamos hablado de ellos unos minutos antes. ¿Lo recuerdas? Bueno, también lo habíamos mencionado a él. Ok, Felipe Juan Froilán tiene actualmente 24 años y ha estado involucrado en algunas polémicas y situaciones bastante controvertidas. A ver, fiestas desenfrenadas, malas notas en el colegio, líos amorosos y corridas de toros. Sin dudas, Froilán es el miembro más polémico de la casa real española. Quizá lo que más despertó la mayor atención de la prensa fue el hecho que ocurrió cuando Froilán era tan solo un adolescente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, resulta que una tarde fue a casar junto a su padre y sin querer se disparó accidentalmente en el pie. En ese momento, Froilán tenía tan solo 13 años. ¿Entiendes? Claro, no tenía la edad que dicta la ley para portar un arma. Ok. Número 10. El rey emérito abdicó. Ya lo dijimos minutos atrás, el rey Juan Carlos I decidió abdicar al trono y dejarle su lugar a su hijo, el príncipe Felipe en aquel entonces. Quizá no suene tan sorprendente, pero lo fue. Juan Carlos I dejó el trono después de casi 39 años de reinado. La decisión dejó atónitos a muchos ciudadanos. Ok, ok, pero si lo analizamos con mayor detención, la decisión no fue tan alocada. La monarquía española enfrentaba grandes desafíos y críticas. El rey había perdido popularidad entre su pueblo debido a varios escándalos que nombramos hoy. Ya hemos ahondado en ello. Si quieres saber más sobre ellos, haz clic en el video que aparecerá al finalizar. La lista de escándalos del rey Juan Carlos es realmente larga. Entendamos el contexto. La gente había comenzado a fastidiarse de la monarquía. El pueblo no estaba nada contento con la polémica vida que llevaba adelante su rey. Y en ese escenario adverso, el rey Juan Carlos I entendió que, si deseaba que el sistema monárquico español sobreviviera, debía hacerse a un lado. Y así lo hizo. La abdicación fue anunciada por el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en una declaración televisada. El rey Juan Carlos I se retiró de la vida pública y se estableció en el extranjero para escapar de los problemas legales. Y Felipe VI, su hijo, asumió al trono con la difícil tarea de restaurar la confianza en la monarquía. ¿Crees que podrá hacerlo? ¿Qué opinas del rey Juan Carlos I? ¿Sobre qué otra familia real te gustaría escuchar? Bien, pues déjanos un comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante polémica historia. Hasta la próxima.